Bueno, Nico, segunda convocatoria con Manolo, un nuevo proceso que te toca estar. ¿Qué sentimientos tenés de estar nuevamente en una lista para un torneo como el Barça? No, la verdad que muy contento, se me viene dando todo muy de golpe. Como saben, arranqué hace poco, hace cinco años a jugar y se me vienen dando todas las cosas muy de golpe y a paso agigantado. No, la verdad que muy contento y con muchas ganas de que llegue el torneo. ¿Cómo sentís estos entrenamientos? También estuviste en la lista del torneo en Brasil. La intensidad que le mete Manolo, que lo pudimos ver. ¿Cómo te sentís vos personalmente teniendo a Manolo como técnico? No, la verdad que es muy importante la intensidad que tiene que meter, lo que le dedica en cada entrenamiento. También en su casa, el tema de videos y todo eso. Muy importante a la hora de que somos un equipo todo nuevo, mucha gente, muchas caras nuevas. Y hay que entrenar demasiado para conocernos bien. Para vos, ¿qué significa Malono como invenencia del handball? Bueno, yo lo conozco hace poco, pero también sé historias de chicos con los que comparto allá en la Liga Sobal, de mi propio técnico que es amigo de él, así que me comentan que es alguien muy dedicado y que es muy intensivo y se desvíe por el handball, ¿no? Para vos, me decías, hace cinco años de la historia más conocida creo, arrancaste a jugar el handball. Hoy estás en una selección. ¿Qué te produce, como decías vos, tantas cosas juntas en tan poco tiempo? No, tratás de procesarla poco y vivirla, vivir el presente, que es lo fundamental. Y como te digo, dejando todo y espero que esto perciba mucho más, ¿no? ¿Qué balance podés hacer este 2017, tanto al club y a la que se te dé la oportunidad de jugar en la selección? Un balance muy bueno. Me fui ganando minutos tanto en Huesca, la verdad que hoy en día soy uno de los defensores centrales como titular. De a poco me voy metiendo en el ataque, es algo que cuesta, pero bueno, con ganas, ya seguir trabajando. Y bueno, el tema de la selección también, trabajar duro y hacerme un lugarcito. París, Hernando, ¿qué objetivo tenés para el 2018, tanto a nivel selección, a nivel club? Se vino un Panamericano, además de la Liga Sobal, obviamente. ¿Qué podés ponerte vos como objetivo? Bueno, tanto en la Liga Sobal, el hecho de meterse en Europa, estamos sextos a dos puntos del segundo. Y tenemos, estamos haciendo una buena temporada, así que esperamos meternos en Europa dentro de los cinco. Y en cuanto a la selección, dar todo ahora en el Bárcenas y hacerme un lugar para el Panamericano. Último, llegaste hace poco a Argentina, te vas dentro de poco otra vez a viajar a España. ¿Qué pudiste disfrutar estos días de acá, disfrutar tu país? Bueno, como te digo, familia, amigos, que es lo principal. Y nada más el calorcito que allá hace un frío.